Produce Paris Rental tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra mis amigos Aquí estamos haciendo manteles Aquí los hacemos, un video más por si quieres comprar al 714 310, 94 y 10 para más información Y aquí estamos en el condenado de hora Si les gusta comprar o rentar, nosotros les podemos ayudar Y aquí estamos en el condenado de hora 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 el color que usted gusta me vengo trabajando mis amigos aquí estamos vamos ailes a a a a a a ¡Gracias! 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 ¿Quiere agarrarle unas sillas? ¿A dónde sería? ¡Nomás por hoy! ¿Es el último día del seminario? ¡Está la señora nueva! ¡No! ¡Listo! ¡Vale! 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 ¡Vale!